Las cuatro cabezas principales de nuestra institución. Vivimos más cargados, vivimos aquí. Muy bien. Agrupamiento, balones, mistos, particulares. Tercer puesto, con 272 puntos. Obtiene el tercer lugar, la institución educativa particular, Niño Jesús de Praga. Fuertes palmas para esta institución educativa proveniente del distrito de Choríos, de Callao. Ahí viene su representante para que pueda recibir este galardón. A la entrega de Calla Ardete, nuestra subdirectora de formación general. Y Rubana del Castillo. Segundo puesto, con 274 puntos. Obtiene este segundo lugar, la institución educativa. Jesús Esmiré. Fuertes aplausos, colegios. Y se acerca el representante de esta institución educativa, va a recoger este gallardete. Y con solo un punto de diferencia en relación al segundo lugar. Doscientos setenta y cinco puntos. Obtiene el primer lugar en este agrupamiento, la institución educativa. Fertes palmas para los jóvenes integrantes de esta institución educativa proveniente del distrito de San Juan de Lurigancho. Ahí se va acercando el representante para que pueda recibir este galardón. De parte de la profesora coordinadora del área de sociales y la subdirectora Flor Moya López. Fuertes los aplausos para esta institución educativa. De igual manera vamos a presentar a este grupo de ganadores mixtos nacionales. En tercer lugar, con doscientos setenta puntos, la institución educativa, José Adelardo Ciñones. Fuertes los aplausos para esta institución educativa. ¡Bienvenida! Me hace saber que posteriormente van a volver a pasar el primer y segundo puesto de cada una de las agrupaciones. para poder obtener el buen salón campeón de campeones. En segundo lugar, con doscientos setenta y cuatro puntos, la institución educativa emblemática, Nuestra Señora de Juárez Lupe. Fuertes los aplausos para esta institución de la vida. Su problema es Antorcha de Perúanidad. Me hace saber que la Junta de Juárez Lupe. Como ustedes tienen conocimiento, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe es el primer colegio nacional de la República y la cual también es hoy ex-salud. Este trofeo va a ser entregado por la Subdirectora de Formación General, la Señora Licenciada Giovanna del Castillo. Fuertes los aplausos para esta delegación de jóvenes que hoy día nos engalanan con su presencia. Guadalupanos, muy bien.